¡Hola chicos! ¡Hemos regresado nuevamente! ¡Otra vez! ¡La Molly! ¡La Molly! ¡Cuidado Molly! ¡Haga sin miedo! ¡Otra vez! ¡Ahora sí hemos recargado compañeros! ¡Ahora no aguanto! ¡La Mona! ¡De veras! ¡Mono! ¿Qué te hiciste? ¡Mono! ¡Adelante! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá otra vez! ¡Ay no te acacapame! ¡No te acacapame! ¡Checo! ¡Ese voto es muy lento papá! ¡Que nos quitaron el impulso! ¡Los jefes nos quitaron el impulso! ¡Los jefes nos quitaron el impulso! ¡Qué barbaridad! ¡Ya van a hacer un pulgazo! ¡Verdad! ¡Qué hora la Mona! ¡Huela! ¡Cuántos gusanos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Yo no lo aguanto! ¡A mi me dan cosas los animales! ¡A mi me dan cosas los animales! ¡Oye! ¡Si! ¡Yo no aguanto el frío! ¡Es que hay mucho frío! ¡Ahhh! ¡Si! ¡Ahí está arriba el ropero Café! ¡Ii! ¡Si pasa! ¡Si pasa! ¡exas! ¡Ay que raro! ¡Ay que raro! ¡Apárense! 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 Ya pide calentura Uy, ya se pide cochita ya ¡Ay, tomé camisito pero ya no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Puera! Es que aquí sí se pone cero ¡Maldito se pone! ¡Para nosotros! De lo que va del canal de los años del canal Creo que es la primera vez que veo que estas cosas se pone así Pero lo mejor es porque como cada vez va más limpio ¿Pero sabes por qué? Porque van a estar limpios Porque acordás antes como estaba Lo que pasa es que los inviernos de los años anteriores han sido diferentes ¡Ajá! ¡Apárense! ¡Apárense! ¡Sí! ¡Sí! Intentando hacer zoom pero... ¡Apárense! 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 Es que ahí el hecho que ya le va haciendo mal tiro porque... ¡Ah! ¡Qué bonito! con el área está vide… ¡Ah! ¡Apárense! ¡Enfárense! ¡Apárense! ¡No! ¡Ayja caiga! ¡Claro, no hay que querer! ¡Ah, sí que chico! ¡Para dos tolas! ¡Para dos tolas! ¡Ayúdale! ¡Ay Dios! ¡Ay no me quiero bajar! ¡Ayúdenle! ¡Ya salió, ya salió! ¿Y nosotros que íbamos para allá? ¡Chiclos, mucho pesas! ¡Mira! ¡Mira buscando allá el rincón! ¡Mira! ¡Ya buscando el rincón! ¡Mira la Gina! ¡No lo hay! ¡La Gina se perdió! ¡Ay, también! Igual que el día quedó preguntando por la Gina y allí estaba ¡Mira la mano! ¡Ay Dios! ¡Nos aventamos por acá o nos vamos recto! ¡Recto! ¡Recto! ¡Ok! ¡Recto! ¡Nano se quedó! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡No, no! ¡Nano! ¡Ay, güey! ¡Ahhh como perro Jack! Como ya tomamos café, ya comimos, ya nos dio el cuerpo de calentón. Pero el que había perdido, pero todos miren la tuya va a la boca luego ya cuando no llegas a una parte donde ya no te vayas mira mira esta mas lleno todavía mira esta mas lleno todavía esta mas lleno todavía esta lleno si esta lleno si aunque no hay otra cosita pero vamos a ver la boca a ver si es lleno si es lleno es lleno la cama si acaba de pasar la gusta es lleno es lleno es lleno ¡Oh, mamá! Ahí va el otro. ¡Me chocan todos lívidos! ¿Qué? ¡Es de ayunas! ¡Ese sí anhela por las ayunas de muerte! ¡Qué anda! ¡Dale, esposa! ¡Dámano! ¡Ay, ay, ay! ¡A Janine le iba más a ahogar a casado! Cuidado Es que estás grandísima Escuela Esto, esto dijo Stop, stop, stop Si pasa Solo queremos hacer algo divertido Eeeeeee No, no Tenió Iti Hoy sí, hemos llegado a la estación Me quiero bajar ya ¡Huella! Hoy sí está más lleno ¡Uy, uy, uy! ¡Miren! ¡Ay, qué frío! ¡Está más lleno ahora! ¡No llegaba hasta la parilla! ¡Y hoy llegas hasta la parilla! ¡Huella! ¡Huella, parilla! ¡Huella, ve! No llegaba allí ¡Huella! Y nosotros estábamos parados allí, pues ¡Huella, vuela! ¡Si hallo, vuela, vuela! ¡Huella, sí! ¡Huella, pero la caballola! ¡Huella, por ahí! ¡Huella, por ahí! ¡Ajá, para dejarte ir de un salo para abajo! ¡Uy, no, mástico! ¡Aquí, no! ¡El primero! ¡Ele nos olvidó! ¡Apulado! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Total! ¡Baja que a la piscina! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡No! ¡Pero en la piscina! ¡Ah! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Pero si está chido! ¡A dónde? ¡Ah! 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 ¡Ahí estuvimos nosotros hace rato! ¡Pero todavía no estaba tan grande como ahorita! ¡Pero! ¡Vamos! ¡Ya me vemos allá! ¡Ahorita no llevo el teléfono! ¡No estaba en la piscina! ¡No lloro! ¡Ah! ¡Si me muero! ¡Todo esto está grabado! ¡La décima la dio la cámara! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Esta como que es una película de la fome! ¡Ven! ¡Ay! 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 ¡Acá rico! ay 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 voy a tener que nadar porque yo voy a tener que nadar hasta llegar hasta allá ay 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 mire mire por la contaminación es toda la gente menos lo que está ahí y un montón de botellas ¡Wow! ¡Ey! ¡Cállate más! ¡Ven aquí! ¡Oh, Dios mío! Se ve una sola presa. Bien bonita, bebé. Al parecer, miren, gente. Esta cosa ahorita está demasiado grande. O sea, está exageradamente grande. Allá está la basura. Allá está la playa. Y allí está todo lo que ha llovido. Este bolado que está allí es aquel que está llovido. ¿Aquí está? No, a la que está ahí. No, 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 no. ¿Esta? ¿Esta? No, no, no. Un favorito. Gracias.